Hola, hola familia, muy buenos días. Bienvenidos a Volando Entre Cuentos. Hoy les tenemos un cortico. Simón el Bobito. Recuerda suscribirte, darle like y hacerte miembro de nuestra comunidad de Volando Entre Cuentos. Vamos a escucharlo. Simón el Bobito llamó al pasteurero. A ver, los pasteles los quiero probar. Sí, repuse el otro. Pero antes yo quiero ver ese cuartillo con que has de pagar. Buscó en los bolsillos el buen Simóncito y dijo, ¿De veras? No tengo ni un hito. A Simón el Bobito le gusta el pescado y quiere volverse también pescador. Y pasa las horas sentado, sentado, pescando en el balde de mamá Leonor. Hizo Simóncito un pastel de nieve y a azar en las brasas hambriento lo echó. Pero el pastelito se deshizo en breve y apagó las brasas y nada comió. Simón vio unos cardos cargando ciruelas y dijo, ¡Qué bueno! Las voy a coger. Pero peor que agujas y puntas de espuelas le hicieron brincar y silbar y morder. Se lavó con negro de embolar zapatos porque su mamita no le dio jabón. Y cuando cazaban ratones los gatos, espantaba al gato gritando, ¡Ratón! Ordeñando un día la vaca pintada le apretó la cola en vez del pezón. Y aquí la vaca le dio tal patada que como un trompito bailó Don Simón. Y cayó montado sobre la ternera y Doña Ternera se enojó también. Y ahí va otro vinco y otra pateadera y dos revolcadas en un santiamén. Se montó en un burro que halló en el mercado y a cazar venados alegre partió. Voló por las calles sin ver un venado, rodó por las piedras y el asno se huyó. A comprar un lomo lo evitó Taita Lucio. Y él lo trajo a caza con gran precaución. Colgado del rabo de un caballo rucio para que llegase limpio y sabrosón. Empezando apenas a cuajarse el hielo, Simón el bovito se fue a patinar. Cuando de repente se le rompe el suelo y grita, ¡Me ahogo! ¡Vénganme a sacar! Trepándose a un árbol a robarse un nido, la pobre casita de un mirlo cantor desgaje el árbol. Simón da un chillido y cayó en un pozo de pésimo olor. Ve a un pato, le apunta, descarga el trabuco y volviendo a casa le dijo a papá, ¡Taita! Yo no puedo matar pajaruco, porque cuando tiro se espanta y se va. Viendo una salsera llena de mostaza se tomó un buen trago creyendo la miel y estuvo rabiando y echando babasa con tamaña lengua y ojos de clavel. Vio un montón de tierra que estorbaba el paso y unos preguntaban, ¿Qué haremos aquí? ¡Bobos! Dijo el niño resolviendo el caso. ¿Que abran un grande hoyo y la echen allí? Lo enviaron por agua y él fue volandito llevando el sedazo para echarla en él. Así que la traiga el buen Simóncito, seguirá su historia pintoresca y fiel. Y colorín colorete, este lindo cuento se fue en un cohete. Fin. Esperamos que les haya gustado. Recuerda compartirlo. Y si quieres adquirirlo, puedes entrar al enlace que se encuentra en la descripción del cuento. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.